Bueno, pues sí, el tercer día de la delegación fuimos a la frontera con Siria, concretamente primero, como comentaba Cornelia Gaciantep, donde nos reunimos con las responsables de la ACNUR y luego nos trasladamos a media tarde a Kilis, una ciudad de unos 80.000 habitantes más casi 120.000 personas refugiadas que está situada a 5 kilómetros escasos de la frontera con Siria, pero en la que hay dos campos de refugiados que están situados en la misma frontera con Siria y que han recibido ataques de cohetes, al igual que Kilis y también tiroteos a ambos lados de la frontera. Desde enero Kilis, toda esa zona ha recibido al menos 70 impactos de cohetes lanzados por Daesh, por ISIS, que han causado unas 21 muertes. El día que fuimos nosotros a media tarde, aquella mañana, habían caído dos cohetes en la misma ciudad de Kilis. Bueno, con la gravedad además de que esos campos cuando fuimos llevaban un par de días cerrados, es decir, había 40.000 personas encerradas en esos campos y con riesgo de ser atacadas por cohetes, como decía, o por tiroteos al otro lado de la frontera. En Kilis lo que hicimos fue recabar testimonios de personas que habían cruzado, en algunos casos hace unos meses y en otros, en el último mes, probablemente hablamos con dos de las últimas personas que lograron cruzar en esa parte de la frontera. Recabamos testimonios, como os podéis imaginar, muy duros, muy duros, como el primero cuando nos reunimos con un periodista sirio y un profesor de matemáticas, realmente indignados con la actitud de la Unión Europea, porque obviamente se sentían no solo abandonados, sino que sentían que los Estados miembros de la Unión Europea no estaban haciendo nada o directamente estaban dejando la situación terrible por la que pasan los desplazados en Siria, pero también la situación de abandono que sienten en buena medida en Turquía. Por ejemplo, uno de ellos, Ahmed, nos comentaba por qué al menos la Unión Europea no es capaz de financiar directamente la construcción de escuelas y la formación y preparación de profesores para evitar precisamente lo que Cornelia contaba de una generación perdida entre las personas refugiadas en Turquía procedentes de Siria, aunque no solo de Siria, una generación que está creciendo sin educación, sin seguridad y, por lo tanto, sin futuro. Hablamos también con Hussein, un joven de 15 años que había cruzado la frontera un mes antes y que fue disparado por los guardas de frontera turcos cuando observaron que Hussein estaba mirando hacia la frontera acompañado de un primo de 11 años. Le dispararon una bala, le atravesó los dos muslos, afortunadamente solo tocó músculo, Hussein y su primo esperaron un poco a que los guardias de frontera se preocuparan y ocuparan de otro grupo de personas refugiadas que trataba de cruzar también hacia Turquía y, aprovechando ese lapsus, lograron cruzar a través de la trinchera y de la valla al lado turco. Otro caso es el de Mustafa, que cruzó exactamente cuatro días antes de que habláramos con él, porque su mujer había dado a luz a su sexto hijo en uno de los campos al otro lado de la frontera con Turquía, pero ya en el lado sirio. Las autoridades turcas, en un caso así, porque el niño nació con muchos problemas, permitía que pudiera cruzar acompañado de una persona, su madre, obviamente, que sería la más necesitada porque también después del parto presentaba problemas, no pudo acompañar a su hijo recién nacido, fue su padre el que le pudo acompañar. El bebé, cuando hablamos con Mustafa, estaba en un hospital de Gaziantep, donde iba a permanecer hasta que al menos alcanzara cinco kilos de peso. Su padre estaba en Kilis y la madre, con el resto de la familia, cinco hijos e hijas, estaba en uno de los campos al otro lado de Siria. Es decir, hemos recabado testimonios realmente duros que muestran la situación por una parte de estas personas en el lado turco, digamos, en Turquía, pero también que retratan perfectamente el caos y la desolación y la situación de peligro por la que viven centenares de miles de desplazados que están en el lado sirio. Para que os hagáis una idea, Kilis está situada más o menos a la altura de Alepo. ¿Conocéis cuál es la situación en Alepo? Y esos ataques desde diferentes posiciones se están provocando, al menos que solo en esa zona haya unas 200.000 personas desplazadas y atrapadas en ese lado porque la frontera está absolutamente cerrada. Y eso es, en nuestra opinión, un crimen porque todas esas personas están sujetas y son objeto de ataques y de bombardeos. Y en unas condiciones, tanto para pernoctar como de salud o de comida, pues realmente nefastas. El objetivo declarado es que nadie entre en Turquía. Y la consecuencia, como decía, es que hay centenares de miles de personas atrapadas ahora mismo en esa zona. En la frontera, aunque está cerrada y a pesar de ello, pues las personas refugiadas intentan entrar, Turquía está tomando todas las medidas que tiene a su alcance, incluido el disparar a estas personas para que no puedan entrar. La situación de los campos en la frontera es de extremo peligro y la sensación de todos ellos, además de indignación, es de absoluto abandono. Gracias. Gracias. Gracias.